Y bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo, acordaros de suscribirse al canal y activar la campanita para que os lleguen todos los vídeos que subo Porque la gran mayoría que ven mis vídeos no están suscritos Y bueno, si tú no lo estás, suscríbete por favor y activa la campanita Y déjame un comentario diciéndome, acabo de activar la campanita y me he suscrito Y también dadle un like para apoyar esta serie y saber que queréis más vídeos de Aquí no hay quien viva Manito, ¿dónde estamos? Es un nuevo vecindario ¿A que sí? Vamos a preguntar al vecino si nos puede dar algo de comer y dinero, porque la verdad es que tengo bastante hambre Llevamos dos días sin comer, ya estamos desnutridos y todo Bueno, vamos a llamar al vecino Mira como estoy, mira como estoy Sí, sí, sí Eh, hola vecino, hay alguien A ver si nos están llamando Hola vecino, eh, para, para, para con la puerta Hola vecino, somos nuevos en el vecindario Eh, ¿nos puedo dar algo de comer y de dinero? Es que somos pobres y llevamos dos días sin comer Sí, vale, pero no pase, no pase Uy, 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 cuántas comidas Hermanito, coge, coge, coge Oye vecino, me suena un poco ¿Usted era de un vecindario en el que había una comisaría? Eh, no No, 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 no te lo digo a ti Se lo digo a este, a este, habla Toma dinero, yo, yo sí Ah, sí, me suenas, me suenas, me suenas Bueno, pues, yo te doy, yo te comparto Bueno, eh, venga, gracias por todo Hermanito, corre, vámonos, vámonos, hermanito, hermanito Ya no pides Uy, hermanito Pero no tenemos casa Es verdad, no tenemos casa, ¿por qué hacemos? Se lo preguntamos, que me da vergüenza Ya le voy yo Venga, pídeselo tú, a ver si con tu A ver, a tú, cara ratón, dame una casa Oye, oye, oye No, 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 lo siento, lo siento Es que mi hermanito es muy Eh, no, no le pegue Es que mi hermanito es muy agresivo ¿Me puedes dar alguna casa donde poder alojarme con mi hermanito? Es que no tenemos dinero No, dejamos esta casa Eh, lo siento si mi hermanito es muy agresivo Es que acabo de salir de la cárcel Por agresividad A ver, que me voy a rajar por cinco lados Eh, me ha dado No, 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 hermanito, vente Os podéis quedar en esta casa Ah, bueno, pues muchas gracias, vecino ¿Usted cómo se llama? Sí, tú, el de oro Yo no tengo nombre Ah, no tiene nombre Bueno, pues me ha caído bien Venga, adiós Adiós Hermanito, hermanito ¿Qué pasa? Me ha dado comida y me ha dado diamante Lo vamos a meter al cofre ¿Esto qué es? ¿Yo qué es? ¿Eh? Es como el bate Mira, el bate Un libro Los vecinos no son buenos Mira, el bate Y se rieron de mí Yo ahora vivo en otro sitio Y soy el antiguo vecino ¡Oh, hermanito, lee eso! Ah, sí ¡Oh, son malvados! Pues a mí me caían bien A ver, no hay nada En el bate tienen cosas Sí, 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 es verdad Pues bueno, yo voy a guardar las cosas en el bate Y la armadura Y la armadura me la cojo La armadura Si no te importa, hermanito Me la puedo quedar yo La armadura Sí, sí, sí Hay una en el cofre Ah, vale Pues la tuya de oro Vale, pues hermanito Yo ya me voy a dormir Que tengo bastante sueño Llevamos dos horas y media andando ¿Qué, qué? ¿No tienes una... ¿No tienes una navaja de sobra? Eh... No, no tengo Una espada de sobra, no Pero te la puedes crear hasta la mañana O mañana se la pedimos al vecino ¿Vale? ¿Me puedes dar comida? Eh... Sí, he dejado ahí Eh... ¡Uy! 64 manzanas Pues toma, toma, hermanito Ahí tiene sentido Cójala Bueno, hermanito A ver, vamos a ver que no haya nadie Uy, qué bonita casa, ¿verdad? Ahora que me doy cuenta No me había dado cuenta de la casa del vecino Pero mira qué casa Mírala ¡Qué chula! Pero si la comparas con... Mira Hombre, si la comparas con la nuestra La nuestra un poquito... Hermanito, parece que nos están espiando ¿Eh? ¡Eh, eh! ¡Eh, no me han visto! ¡Corre, corre! ¡Corre, vámonos para adentro! ¡Vámonos a dormir! ¡Vámonos a dormir! Que yo ya tengo sueño Bueno, hermanito Bueno, no he sido de ellos Bueno, no he sido de ellos Como pedir una navaja o lo rato O sea, dormí también nosotros Hermanito, buenas noches Toma un besito de buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Oye, te di, hermanito ¿Cómo has pasado esta noche? Yo he dormido bastante cómodo Yo no, tío Me han entrado las pulgas por la boca Ah, pues bueno Había mosquitos, es verdad Había mosquitos Pero bueno, no pasa nada No pulgas, pulgas No sé si es así que estoy Que no pulgo en cinco días Ah, bueno, pues ahora si quieres Le podemos preguntar si hay algún sitio Donde te puedes duchar O no sé, alguna piscina o algo Pero antes de nada Yo me voy a llevar 16 diamantes Por si acaso Por si encuentro algún mercado Venga, vente, hermanito Que le vamos a preguntar A los vecinos ¿Cómo están? Oye, una pregunta, hermano ¿Qué pasa? ¿Con este mapa os puedo rajar? No, hermanito Por favor No Yo que te he enseñado Que te he enseñado Que no se pega la gente A ver Vamos a llamar a la puerta Hermanito Hermanito Ven, corre, corre Ven Hola ¿Qué queréis? Hola Buenos días ¿Qué tal, vecinos? Buenos días Oye, oye Oye, oye Oye, hermanito Oye, hermanito No, no, no No ha hecho nada Solo quería comentarte una cosa Hay algún sitio Donde se pueda duchar Mi hermanito Es que dice que Lleva 5 días sin ducharse A ver, si queréis Podéis venir a la playa Que es una playa Aquí del vecindario Ah, una playa Ah, bueno Está aquí al fondo Si quiere verla Estos diamantes Me los dio Tu compañero De casa ¿A que sí? Compañero Bueno, vecino Claro, me los dio él Me dio 32 Me voy a la playa Me voy a la playa Me voy a la playa Uy, qué bien Una playita, bueno Y una playita bastante chula ¿Quién la habrá hecho? A ver Bueno, voy a bañarme Uy, qué fresquita Aunque yo no soy mucho De bañarme en la playa Yo soy más de tomar el sol Pero quítate la ropa La ropa Eh, no Yo me baño con ropa Da igual Uy, ostras Que me ahogo ¡Eh, eh! Que me ahogo ¡Que me ahogo! ¡Eh! ¿Qué es algo? Uy, que me va a ahogar Es que no sé nadar No sé nadar Bueno, pues Yo voy a tomar un poco el sol Me voy a poner moreno A ver, espérate Bueno, aunque estoy bastante amarillo Bastante moreno Amarillo Por cierto, vecino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vecino! ¡Que me he limpiado! ¡Mira cómo estoy! ¡Uy, qué limpio, hermanito! ¡Qué bien! Toma una manzana Cometela Que con eso sí va a estar hambriento A ver, ¿qué pasa vecino? ¿Qué me habías dicho? Te la he pirado A ver, que nos tenemos que ir de vacaciones Mi hermano y yo Eh, fiesta de vacaciones Marinador Sí, nos tenéis que vigilar un poco la casa Los días que no estuve Ah, vale Y bueno, ¿y por qué no nos llevas contigo? ¿De viaje o no podemos? Oléis mal Ah, bueno, pues Bueno, entonces te vigilamos la playa Y te vigilamos también la casa ¿Pero cuánto vas a estar de viaje? Sí Eh, dos días Pero que no me he sucedido en la playa, ¿eh? Ah, no, no, no Tranquilo ¿Y aquí vive alguien más en este vecindario? ¿Hay algún mercado o algo? Tiene que haber, ¿no? Porque yo antes he visto por ahí un mercado, ¿verdad? Sí, hay mercados Y hay gente por ahí al fondo Ah, bueno, pues ya iremos al mercado esta noche A ver si nos pueden comerciar algo Los comerciantes para comprar una casa o algo más lujosa Porque ya que tenemos diamantes Bueno, hermanito Vente, vente Vámonos ya para casa Bueno, adiós Nosotros ya nos vamos Adiós, nosotros también Venga, adiós Os vais de vacaciones, ¿no? Ya os vais de vacaciones Sí, ahora vamos a hacer las maletas ya Ah, vale Pues hermanito, corre Corre, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos hermanito, vamos a hacer las maletas ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Que no te he escuchado hermanito Habla más alto Que me duele el cuello Ah, que te duele el cuello Bueno, pues tómate un pistolín o algo A ver si hay ahí en el cofre ¿No tienes pistolines? Pues después vamos a la farmacia y compramos Tranquilo, hermanito Bueno, hermanito Yo ya me voy a dormir Que está oscurociendo Y yo tengo sueño Está nublosa, ¿verdad? Un día raro Bueno, pues a ver si se hace de noche Bueno, aunque Falta una hora Son las ocho y media todavía Pero bueno Me voy a comer esto Yo también, yo también Hermanito, ¿qué hacemos? Cuando sea de noche ¿Vamos a robarle a los vecinos? ¿Qué hacemos? Sí, vamos a robarle Venga, venga Bueno, pues hermanito Yo ya me voy a dormir Hermanito, hermanito Hermanito, hermanito, despierta Vamos a hacer las maletas Que nos tenemos que ir ya Coge las maletas Que nos piramos ya Coge todo lo que necesite Me voy a hacer las maletas Me voy a vestir con nueva ropa Vale, perfecto Vámonos, vámonos Que es de noche Vámonos Nos vamos ya Vale, pues vámonos ya A coger el avión Nos vamos Hermanito, hermanito Uy, que ha abierto el cofre Hermanito, que ya es de noche Que ya es de noche Vamos a robar al vecino O, ¿qué hacemos? No sé No, no, pero por ahí Hermanito Vente, vente Nos robes sin mí Que se han dejado la puerta abierta Se han olvidado echar el cerrojo Aunque nos dijo Que la vigilaramos la casa Pero bueno Antes de nada Se te ha olvidado ponerte el pantalón Y la armadura Venga, yo voy a ponérmelo también Porque la verdad Que tenemos que ir bien armados Y bueno, voy a coger el libro Que ponía Si no lo recuerdas mal, hermanito Mira, te lo leo Que yo sé que tú no sabes leer, ¿no? Porque eres muy pequeño Todavía Mira Los vecinos no son buenos Mataron a mi cerdito Y se rieron de mí Yo ahora vivo en otro sitio Y soy el antiguo vecino Pues ya sabes Mataron a su cerdito No sé si será verdad Pero bueno Si quieres vamos y le robamos, ¿no? Bueno, antes de nada Sí, sí, sí Vamos a robarle Corre, ven, ven, ven Una casa tan lujo Una casa tan lujosa, la verdad Hermanito, ¿te gustaría algún día Vivir en esta casa? Lo matamos Estaría chula, ¿verdad? No, hermanito No lo mate No sea así, hombre Vamos a madurar A ver Hermanito Mira, hay flecha Flecha, flecha, flecha Sí, hay cosas Uy, es verdad Hay un montón de cosas Corre, corre, corre Pero no, yo no quiero coger eso Yo no quiero coger flechas Yo lo que quiero coger Es esto, espérate Yo quiero coger Hermanito, hermanito Un momentito, hermanito Que voy a mirar A ver qué pone aquí Yo tengo que bajar Coge diamante Diamante, diamante Uy, uy, hermanito Vale, ya, ya, ya Uy, es que me he quedado anotado Que me había quedado dormido Hermanito, hermanito Que me había quedado dormido Diamante, diamante Diamante Le dejame los diamantitos Dejamelos Cuántos diamantes Cuántos diamantes Yo los tengo llenos Hermanito, vámonos Vámonos, corre Bueno, no Si faltan dos días Para que vengan Pero qué haces Eh, eh, veo algo Hermanito, ¿dónde estás? No te veo Yo que sé Vale, vale, perfecto Hermanito He visto He escuchado algo Hermanito ¿Qué habrá sido? Era algo raro No sé Bueno, yo voy a coger Esto Y voy a coger también Esto Somos Somos Hermanito Somos millonarios Corre, corre Eh, mira hermanito No hay TNT Da igual Bueno, no sé Creo que tiene Tiene que haber, ¿no? Vale, hermanito Vamos a hacer una cosa No sé si te parece bien Pero hermanito Nos vamos a dormir Y mañana por la mañana Como faltan dos días Para que vengan Los vecinos Vamos por la mañana Al mercado Y Le Le Comerciamos Al mercader Todos los diamantes Que tenemos A cambio de dinamita Y de cosas así Pero ¿La explotamos o no la explotamos? Yo creo que no, ¿verdad? No la explotamos, ¿no? Sí, sí, sí ¿Seguro? Es que no sé Me da un... O matar cerditos Ya, hombre Es que matan animales Pero bueno, hermanito Vamos a dormir Voy a hacer un aire acondicionado ¿Eh? ¿Tú has abierto la puerta, hermanito? He escuchado algo Bueno, puede que se haya abierto por el aire Que estoy haciendo aire acondicionado Sí, puede ser Puede ser que haya sido por el aire Bueno, hermanito Vamos a hacer dormir Oh, ya te di, hermanito Eh, acuérdate que por la noche te dije que hay que ir al mercado Hermanito, vamos al mercado Venga, va, va, que tenemos muchos diamantes Pero ahora que... Ahora que me doy cuenta ¿Tú tienes Google Maps? Eh, no, no tengo Google Maps Pero bueno, esto no está moderno Aquí en el Minecraft no hay Google Maps Pero creo que el mercado es este, ¿no? A ver, vamos a preguntar a este vecino Si se ve dónde está el mercado A ver, vamos a llamar Con educación, hermanito Hermanito Eh, vecino Vecino ¿Hay alguien? Uy, perdón Hola, hola Eh, somos... Bueno, somos... ¿A dónde está el mercado? Hermanito, hermanito Por favor, hermanito Como lo vuelvas a hacer Te voy a castigar Tres días sin PlayStation Así que ya sabes, ¿vale? Vete para casa No, no, no Te vas a ir para casa Vete Vete, castigado Eh, lo siento... Eh, vecino, vecino Lo siento por los modales de mi hermanito Es que es pequeño Y todavía no... No aprendí que tener educación Vale, eh... No pasa nada Vale, puedo entrar Es que estoy buscando un... Un mercado Donde poder comerciar cosas No sé si me podrá usted ayudar A ver si hay algún sitio Donde poder cambiar cosas El mercado es este El mercado es este Ah, que el mercado es este Vale, por hermanito Quédate ahí Hermanito Dame tenete Eh, sí, eso Dinamita Dinamita, dinamita Toma, toma Aquí tienes Aquí tienes No más, no más Hermanito, hermanito No le des más Hermanito, ya está Tampoco te emociones Que no te sobra No, que no se te suba Que no se te suba el dinero A la cabeza, hombre Que no tenemos tanto Venga, corre Dinamita, dinamita Dinamita, dinamita Mucha dinamita Dame, dame, dame Pero a mí también Toma, toma esto Cambio No, yo no quiero Uy, uy, uy Cuántas cosas Venga Sí, sí, sí Comida también Y si me dais un poco más Os doy algo muy preciado Aquí tienes Toma, ahí tienes Ahí tienes Un stand más Ya te hemos dado todo Una posición de invisibilidad Hay que se la tire Ostras Por a mí Dale otra a mi hermanito Porfa No tengo más Pero la podéis tirar a la vez Os ponéis juntos Es verdad, es verdad Dos minutos quince Vale, pues Gracias, vecino Cuando Si veis que robamos algo Nos hemos sido nosotros Vale Venga, adiós Adiós, vecino Gracias, carancho ¿Qué dices, hermanito? Tira para allá, hombre Venga, vamos Vamos, hermanito ¿Qué hacemos? Cuando lleguen los vecinos Aunque Yo creo que Falta un día Mañana vienen O era hoy No me acuerdo Bueno A ver Vamos a la casa Pero no se la destruye todavía, hermanito Espérate ¿Eh? Todavía no Cuando venga Se la explotamos en su cara ¿No? Esta gente está pirada ¿Le ponemos Tiene que ir debajo del suelo Y luego la explotamos? No, 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 hermanito Que se te va Que se te va, hermanito Vámonos, vámonos Hermanito, hazme caso, por favor Corre, corre Vámonos para casa Yo voy a tomar una siesta Y cuando vengan los vecinos de vacaciones Pues ya Vemos qué hacemos Me he metido un flechazo en el pecho Hermano No sé qué no ha sido, la verdad Bueno Ha sido yo Voy a dormir en el váter Espérate Que no puedo dormir Espérate que te cierro la ventanilla Vale, hermanito Pues vamos ya a nuestra casa Que ya es tarde ¿Qué le ha pasado bien en las vacaciones? Sí Vale Perfecto El próximo año lo repetimos Esto está durmiendo ya Vecinos, buenas noches Eh, 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 eh Eh, eh, eh Que te pinche, que te pinche Eh, hermanito Que son los vecinos Los amables No te acuerdas No digas nada De el libro Eh, hola vecino Eh, pues bienvenidos al vecindario No le ha pasado nada a la casa Como estáis viendo Está impecable Perfecto Muchas gracias por cuidarla Bueno, pues Pues de nada Buenas noches Buenas noches Hermanito, hermanito Cuando se vayan a dormir Nos echamos la poción Pero vamos a vigilarlo ¿Qué pasa? Hermanito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es verdad ¿Cómo que faltan cosas? No, no, no Que se han enterado Vámonos a dormir Corre, corre, corre Vamos a dormir Vamos a hacer como se... Bueno, puede ser Seguro que se van a dormir Mañana por la mañana Vamos a ver Los vecinos A ver si han visto algo Hermanito Hermanito, corre, corre, corre Que se han ido a dormir Ya, ya, ya Ya están dormidos Ya están dormidos La poción Espérate Cuando me vayamos a entrar Cuando me vayamos a entrar Cuando me vayamos a entrar Espérate Espérate, espérate Venga, va Eh, venga, va, va, va Vente, vente, vente Una, dos, tres Tres Venga Quítate la armadura La armadura Quita, quita Fuera No me cabe, no me cabe Ay, tenemos que guardarla en el cofre Es verdad Vamos a guardarla La guardo aquí mismamente Venga, yo la guardo aquí Venga, va, va Vamos a explotar Vamos a explotar Espérate Eh, creo que está activada La dinamita, ¿no? Vale, sí, 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 está activada No, no he escuchado nada Estoy escuchando algo No pueden escuchar nada Por favor, por favor Bueno, esto es muy invisible No nos ve Corre, corre, corre Cuando se levanten Le damos un susto Le damos un susto Corre, corre ¿Cómo que te metí? ¿Cómo que te metí? No, corre, corre Hermanito Que no nos ven ¡Lol! La casa, hermanito Corre, hermanito Hermanito Vamos a romper Lo que ha quedado de casa Sí, sí, sí Corre, corre, corre Corre Vamos Vamos a poner el techo ¿Qué han hecho en nuestra casa? Corre Hermanito Eh, hay que activarla Vamos No, me ha matado, hermanito No Pero ha aparecido aquí Ha aparecido aquí En la casa Corre, vámonos Que la hemos destruido, hermanito Corre, vámonos No, 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 no Hermanito, ¿dónde estás? No te veo Corre, hermanito Hay que irse Corre, hermanito Pero, 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 hermanito Hermanito Corre, corre Vámonos, vámonos del vecindario ¿Para dónde? ¿Para dónde? Vecino Eso pasa por matar al cerdito del vecino Venga, vámonos, hermanito Ya me voy No, hermanito Vamos, vamos Hermanito, corre ¿Dónde estás? Vamos Yo me voy sin ti, hermanito Yo me voy sin ti Adiós, hermanito Te veo, te veo Te sigo, te sigo Vámonos De este vecindario Y bueno, chicos Espero que os haya gustado El Akineken Viva Y que lo apoyéis Con un like Y con una suscripción Activando la campanita Y bueno Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Este Akineken Viva Y también Si tenéis Alguna idea O historia Que pueda hacer En alguna Akineken Viva Dejádmela en los comentarios Y también Os recuerdo Que los requisitos Obligatorios Para participar En la serie De Akineken Viva Son Suscribirse A mi canal Activar La campanita Muy importante Para que os lleguen Las notificaciones De todos los vídeos Que subo Darle like A este vídeo Y en la descripción Tendréis Mi nombre De Play Al que tendréis Que decirme Que habéis completado Todos los requisitos Y tendréis Que mandarme Una captura De algún mundo O una casa En la que queréis Grabar El Akineken Viva Y bueno Evidentemente Como sois Tantos suscriptores Y tantas personas Que me enviáis capturas Cuanto mejor Echa esté la casa O más chula esté Más posibilidades Tendréis De participar En la serie De Akineken Viva Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Y como siempre Like Comentar Y subiros Adiós